Momento de presentarles ahora un proyecto muy ambicioso por la calidad del trabajo que hay detrás de todo eso y que se va a poder ver a través de la pantalla de Canal 9. Sí, celebramos siempre que hay una nueva producción que tiene que ver siempre con la posibilidad de ver algo distinto, de sumar gente trabajando en el ámbito de la producción de la televisión, un nuevo proyecto y bueno, y más si lo tenemos en nuestra casa. Exactamente, le damos la bienvenida a los productores de Intervalo, así se va a llamar esta producción, a Manuel Martínez y a José González Casali, productores, artistas, directores, todo. Son tiempos de la multifunción. En el recente damos eso, que uno sabe más o menos cómo viene la historia de la Cámara de Blanca y hay que hacer un poco de todo. Sí, sí, no queda otra. Muchas gracias por recibirnos y por contarle a la gente de qué trata un poco el programa y cómo surge esta idea. Bueno, Manuel es bailarín del Valet del Sur y me propuso mostrarle a la gente un poco lo que no se puede ver. Obviamente la gente solamente ve el espectáculo, que está buenísimo, pero hay un montón de cosas para mostrar atrás o la vista del bailarín a la platea, que es excelente y es lo que tratamos de reflejar en todas las imágenes que mostramos. El backstage, digamos, de todas las funciones, no solamente de la danza clásica del Valet del Sur, sino también de otros ritmos que vamos a tratar de ir cubriendo de a poco. Porque, bueno, como somos pocos, vamos... Pero de a poco vamos a ir mostrando también toda la movida que hay en la ciudad, que es grande, digamos, en materia de danza. Por eso, no va a ser solo danza clásica, por más que va a haber muchísimas imágenes de danza clásica por la llegada que tenemos al Valet del Sur. La realidad es que surge desde la necesidad que tiene Bahía Blanca de mostrar un poco lo que es la danza en Bahía, que es muy amplia, muy grande y es un mundo que la gente no conoce. Y el nivel de los bailarines, porque si uno puede ver el adelanto, nosotros estuvimos pasando la publicidad de intervalo y se puede ver el nivel de los bailarines que hay y que muchas veces uno se lo pierde, ¿no es cierto? Y esta es la oportunidad de verlo en detalle. Precisamente eso, y bueno, un poco lo que comentaba José, el ver el detrás de escena, que a la gente le gusta muchísimo, desde el armado de telones y mismo también el esfuerzo que tienen los distintos estudios, la Escuela de Danzas Clásicas, el esfuerzo que hace para llegar. En el primer programa vamos a ver lo que es el Danza América, que fue la Escuela de Danzas Clásicas a Córdoba, a Villa Carlos Paz, a concursar. Se trajeron todas las medallas, todos los diplomas, todo lo que llevaron trajo premio. Y la gente, mucho no hubo difusión, no decimos que no, pero si se puede ampliar y se puede mostrar más, mejor. Sí, hay una gran movida cultural en Bahía Blanca y sobre todo vinculada a este tipo de arte, ¿no? Y bueno, seguramente siempre cuando la mirada se enfoca específicamente en eso, se pueden ver fragmentos, capítulos que no se ven habitualmente, ¿no? Y ahí es donde apuntan. Y aparte es muy llamativo para el que le guste la ANSEP, para el que no también, porque son imágenes que están muy buenas, ya lo van a ver. Y como decía Manuel, no solamente han tenido también institutos privados, escuelas y academias de Bahía Blanca, que también fueron al mismo concurso, y también han traído premios. O sea, el nivel en Bahía es muy bueno. Así que, bueno, queremos mostrar todo eso y que la gente lo conozca. Otra cosa que decía Manuel, que está bueno, no solamente el bailarín, sino todo lo que hay detrás, escenografía, vestuario, o sea, un montón de cosas para mostrar. ¿Cuánto hay de espontaneidad al momento de filmar o cuánto es lo cuidado, no es cierto, chicos? Vamos a filmar, les avisamos para que estén atentos. No, la idea es mostrar justo eso, ¿no? Cuando el bailarín está relajado, yo estoy con las cámaras colgadas, es como mi ojo, tengo mi cámara. Por eso también surgió de tener muchas imágenes y armar videos como para promocionar las funciones en su momento, tanto de la escuela como del ballet. Y, bueno, él es, yo le digo que es un soñador sin fronteras, porque cuando se lo propuse, clavó la mirada y dijo, bueno, vamos a ver si se puede. Sí, fue como una conversación, no digamos que de borracho, porque no estábamos tomados, pero me tiró la propuesta y yo le dije que sí, acá estamos. Y te dice soñador sin fronteras, es como que tenés que aceptar sí o sí. Sí, 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 sí. No, no, me lo dijo así, pero no, igual muchos otros locos no lo voy a encontrar. Pero bueno, me tiró ese y la agarramos y acá estamos. Mirá, es grave también tener cabida vos en el lugar, tener una recepción, que hayas unido y vuelta, ¿no? Que también hace una intención de todo ese mundo que uno desconoce, de poder abrirse un poquitito. Sí, sí, la realidad es que tanto el ballet como la escuela, como los distintos estudios se mostraron muy interesados en abrir una de las puertas y que las cámaras accedieran libremente por todos los rincones. Entonces las imágenes realmente son muy bonitas porque el fondo, por ejemplo, cuando es en el teatro, por lo general siempre está la sala prendida, porque nosotros a veces ensayamos con la sala prendida porque si no está todo muy oscuro, entonces siempre hay visitas guiadas, entonces hay mucho movimiento, entonces al verlo de acá no lo ve nunca el espectador común. Siempre ve el escenario. La sala principal, que es una arquitectura aparte increíble. La mirada del escenario para la platea, lo que digo siempre, que es lo que la gente no ve y es la mejor vista que hay en el teatro, que lo tiene el artista solo. Entonces vamos a mostrarse un poco el resto de la gente. Este fin de semana que estuvo, la actual, bueno, que estuvo en el programa Ludmila Pagliero, cuando se cerró el telón, ¿qué pasó? De todo, el espectador común escuchó los griteríos, los aplausos, gente que lloraba, porque encima justo se jubilaba mucha gente, se jubilaban nueve compañeros de la compañía. Entonces las cámaras estuvieron ahí, ¿entendés? Viendo ese detrás. ¿Vamos a ver ese en el primer programa? No, ese no. Si no, en el segundo lo estamos guardando. No, en el primer programa vamos a, tenemos archivo desde junio, creo. El tema que fue un año para el ballet del sur increíble, porque en principio vino, en julio vino Mariana Núñez, que está considerada una de las mejores bailarinas del mundo, y ahora Ludmila Pagliero, que también, o sea, también se fueron de gira a Chile, o sea, hay muchas imágenes, porque para el ballet del sur fue un año increíble y un crecimiento. Claro, entonces el primer programa sale lo que es Mariana Núñez, la Escuela de Danzas Clásicas, lo que es el Danza América. Y bueno, y... El tercer festival de danza contemporánea también que se hizo hace poco en el teatro. Claro, que eso fuimos a cubrir ese evento que fue muy importante para la ciudad y para todo lo que es la danza contemporánea. Y qué estimulante para los mismos bailarines, ¿no? Saber que tiene un espacio también más allá del escenario, que debe ser el favorito. También un poco atravesar ese público y a través de la pantalla llegar a muchísima gente de otra manera, ¿no? En otra faceta. Nuestra intención es que el programa se instale en Bahía, sea un programa no tan ambicioso como Bahía Directa, ¿no? Pero que la gente lo espere, que esté relajada. Tampoco pretendemos hacer un programa súper dinámico porque es muy difícil estar en todos los lugares grabando cada evento, es imposible para nosotros dos, sería completamente imposible. pero sí un programa que desarrolle, vamos a suponer, un ensayo común, algo que no tiene acceso, o sea, los padres, en la escuela de danza, por ejemplo, los padres están afuera esperando a los hijos y no saben qué está pasando y solo ven el producto final que es la función. Claro. Entonces, ese acceso es el que nosotros vamos a intentar brindar al público, ¿no? Está buena esa mirada y si uno se acepta un poco la mirada nuestra de acá, van por el camino correcto porque a veces por ahí quieren, muchos han querido empezar y abarcar demasiado y arrancar con un proyecto mega y terminan ahí porque no da. Es arrancar de a poquito, focalizarse a hacer bien, aunque sea poco, pero bien y después se va creciendo. Si querés arrancar con las pirámides vas más mal, por eso me parece que está bueno. Pero después con el tiempo, si va bien, irán creciendo, aparecerá una nueva cámara, aparecerá, pero no, realmente está bueno. Focalizarse en lo que hay y hacerlo bien, eso es importante. Hay una linda estética, una linda estética en pantalla con el adelanto que pudimos ver. Es un poco también la línea que siguen, ¿no? Exacto. Y el objetivo es que la gente a partir del programa también empiece a ir más, descubra, digamos, este mundo y empiece a ir todavía más a las funciones. Igual las funciones casi todas de las academias privadas, el ballet, todas están llenas, pero igual tendrán que poner más funciones para que más gente vaya al teatro. ¿Cuándo te inicias en la danza? No, no, ya estoy, ya estoy para jubilarme. ¿Te jubilaste antes de empezar? Sí, sí, por eso. Tiene una idea de jubilarme. ¿Qué día va el programa? ¿Sábado, no? Sábado, 23 horas. Tenemos una discusión con Marley, pero bueno. Sí, ya le por teléfono ya ahí pelea. La estamos resolviendo. Si no es a las 23, será cuando termine Marley, pero estamos ahí. ¿Qué dicen tranquilos? Porque en Bahía Blanca hay un consumo importante, uno lo ve por los números que se manejan en las mediciones, de consumo de programas locales. Más allá de los ratings que pueda tener el plan Time de Buenos Aires, siempre los productos locales tienen buena llegada. Y si no, nos esperarán, por eso. Esperarán que termine Marley y arrancamos. Sí, la realidad es que ya pasó que mucha gente pensaba que era el fin de semana pasado, el sábado pasado. Y muchísimos nos preguntaron que se estuvieron cambiando para todos lados, mirando. Digo, no, no, todavía no salió. Es una buena noticia. Así que eso nos puso así como muy contentos de que ya la gente lo estaba esperando. Muy bien. Bueno, entonces este sábado es la premier de Intervalo. Muchísimos éxitos. Bueno, muchas gracias. Adelante, que sigan. Bueno, muchas gracias. Gracias.